¡Está bienvenido! Bienvenido. ¿Cómo está Punta Colorada? Lindo, muy lindo. ¿Lindo? La época del año es preciosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, todo el año es precioso a Punta Colorada. Sí, sí, hay que bancarse los temporales, pero es lindo, no deja de ser lindo igual. ¿Y cuántos años ya en Punta Colorada estás? Y vamos a cumplir 30. ¿Cómo llegaste a Punta Colorada? Estamos en los festejos de los 30. Sí. Sí. Llegué muy chico, muy chico, con dos años, tres años, y bueno, y ahí estamos. ¿Ya a vivir en ese entonces? ¿O de paseo? No, 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 ya a vivir, y bueno, después estuve unos años por otros lados, y bueno, y siempre uno vuelve a su terruño, ¿no? ¿Y este amor por la naturaleza, por la fauna marina, cuánto surge? Y yo creo que es inevitable, viviendo al lado del mar creo que es inevitable, ¿no? Yo creo que la curiosidad empezó muy chico, yo recuerdo a mi padre que era pescador deportivo, pero no sabía nadar, cuando me regalaron el primer equipo de buceo, caminando por las rocas, y yo, no sé, con cinco años buceando ya, o haciendo snorkel, mejor dicho, y él me acompañaba con las rocas, pues no sabía nadar, pero digo, no sabía ni qué hacer, pero como que no podían pararte, ¿no? El mar era una influencia, y bueno, y eso es parte de lo que estamos intentando, ¿no? Volver o intentar una cultura de contacto con el mar, ¿no? Estamos haciendo clases de snorkel para los chicos también, digo, hay cosas que se han perdido, ¿no? Como que la pantalla nos ha... Sí, sí, distraído. Nos ha caído, tenemos, sí, evidentemente, tenemos imágenes, pero me parece que el contacto de la realidad, me parece que es otra cosa. ¿Y qué brinda, o qué da ese contacto con el mar que es insustituible? Yo creo que, para empezar, es un mundo que nos es totalmente extraño, somos animales terrestres, entonces me parece que cuando descubrimos que a la vez, bueno, nos desarrollamos en un medio acuático, cuando somos... Sí, sí, o que el agua forma parte de nosotros. Forma parte de nosotros, y bueno, perdemos contacto, pero creo que eso siempre está, entonces creo que cuando empezás a descubrirlo, nuevamente, me parece que es fascinante, digo, cuando te hablabas del snorkel, me parece que en el mundo ese del silencio, si bien Uruguay no tiene los colores que de pronto nos pueden fascinar de otros lugares, evidentemente nuestra fauna tiene también, me parece que para los niños es todo un mundo a descubrir, y bueno, después si sumamos el tema de los animales, creo que es fascinante, creo que no se puede respetar lo que no se conoce, para empezar. ¿Recordás cuál fue tu primer rescate de algún animal marino? Pingüinos. Pingüinos. Me recuerdo con tres años, o dicen que era menos, un pingüino que mi padre encontró en las colleras Sarandí, y me acuerdo yendo a pescar todos los días obligatoriamente para sacar este... Pero aparte recuerdo las colleras Sarandí, porque me dicen que tenía menos de dos años, pero yo recuerdo los bloques de granito, capaz que me dice alguien que me dice que no era granito, yo recuerdo bloques grises sobre los cuales me sentaban a pescar para ese pingüino. Y bueno, después en Punta Gloria, bueno, recuerdo de haber tenido delfines, meter delfines lastimados en un arroyo que teníamos ahí para tratar de curarlos y después devolverlos. ¿Ese trabajo ya lo hacías con tu papá? ¿O ya solo? No, ya digo, ya de 9 o 10 años recuerdo estar en el mar, siempre el tema de la costa fue una necesidad de cualquiera que vive en esa zona, y sí, en los años 70, la llegada, yo recuerdo que el tema del petróleo en la costa era permanente. En toda casa, en Punta Gloria, había una botella con kerosene para sacarte, ibas al mar, entonces igualmente aparecían animales en petróleo, que se limpiaban como se podía en esa época, y se devolvían al mar, sin saber que necesitaban tiempo de rehabilitación, uno hacía lo que podía. ¿Y cómo va llegando esa información? ¿Te empezás a asesorar? Yo viví un tiempo fuera, en Argentina, y bueno, por allá por los 80 comencé a colaborar, hubo un derrame muy grande, me acuerdo proyecto patagónico en el suelo de Patagonia, un derrame en Calito Olivia, yo desde Buenos Aires comencé a colaborar, bueno, después me mudé para Uruguay de vuelta en el 90, y ahí comencé a intentar ayudar, y cuando quise acordar, fue una actividad básicamente para tener contacto con mi hijo, que ya en los 90 empezaba con la tecnología, y yo veía que se me iba... ¿Ya lo avizoraste? Sí, ya se notaba, y bueno, como lógicamente pasa, los hijos siguen y uno se quedó enganchado. ¿Y cómo fuiste creando el refugio? Yo comencé ayudando en la Reserva Fauna a hacer ropa de azúcar, en un momento la Reserva Fauna decidió que no iba a hacer nada con animales marinos, no iba a hacer más nada porque los animales marinos no era el ámbito correspondiente, porque no tenía nada que ver. Y bueno, ante mi furia, digamos, ¿cómo? Me dijeron, bueno, hacete un centro de rescate, viste en la costa, un centro de rescate, los veterinarios de Reserva hace un momento, Arzarelli y Domínguez, me dijeron, te apoyamos clínicamente. Te daban una asistencia. Y como yo en esa época todavía tenía empresas de la Argentina, y estaba yendo y viniendo, bueno, empecé a traer información, digo, porque acá en verdad no había información, entonces empecé a contactarme en esa época con el Mundo Marino, con Acuario Mar del Plano también. Claro, para saber cómo hacer, por no solo sacar al animal. Y era en época, en los 90, no era en época donde la información no existía. Sí, sí, sí. Claro, no corría tan velozmente. No se escribía el señor Google, entonces uno tenía que la información básicamente la tenían los grandes acuarios, y como grandes empresas compartían información. Sí, hasta por ahí nomás. Pero no la sellaban porque es una empresa. Claro. Siempre te dejaban algo. Entonces lentamente, bueno, empezar a viajar lo que se pudo, empezar a... Claro, a conocer, a interiorizarte. Seguro, cuando había algún derrame, ir a ayudar, cuando había algún problema, hemos recorrido la silla. Ayudabas y sacabas un poquito de información. Y ahí sacas la información de verdad. Y bueno, después de habilidad, yo mis veterinarios, gente que siempre tuvo mucha experiencia en fauna silvestre, y bueno, después acierto y error también, se ha improvisado. Evidentemente que en 30 años se han hecho cosas bien, se han hecho cosas mal, pero se ha aprendido. Y también es cierto que con pocos recursos es mucho más fácil equivocarse. Y en este pasaje de estos 30 años, ¿estamos cada vez peor? O sea, ¿estamos más descuidados con el medio ambiente? Yo creo que ha cambiado la situación. Yo creo que ha cambiado. Ha cambiado, las problemáticas han cambiado. Me preocupa la calidad del agua, creo que es algo que tenemos que tener en consideración que está muy preocupante. Eso afecta a los animales y evidentemente que no podemos dejar de pensar que nos va a afectar a nosotros. A nosotros también. Y nos está afectando. Si tenemos hoy por hoy, cuando empezamos el tema de los hidrocarburos, nosotros llegamos a tener 300 pingüinos empetrolados en un año, en un invierno, 300 pingüinos empetrolados. Eso ha cambiado hoy por hoy. Pero sí el 100% de los animales que llegan, llegan con problemáticas de plásticos. Entonces puede ser la causa o no, pero todos vienen con problemáticas por plástico. Y hoy por hoy creo que si nosotros nos llevamos un análisis, también tenemos problemáticas. Estamos ingiriendo plástico. Totalmente. Y entonces las consecuencias sobre la salud creo que va a ser el futuro. ¿Y ahí qué hacer? ¿Te parece que eso a nivel estatal, a nivel de educación de las nuevas generaciones, de entender que el consumo tiene que ir por otro lado? Yo he aprendido, yo sé que estamos en un momento de cambios y capaz que lo que digo es que estamos en un cambio de gobierno y todo, con un presidente que por lo que él plantea es un biólogo marino frustrado. Pero yo no creo en lo político. Yo creo en lo personal, yo creo en... En el cambio de cada uno cotidiano. En lo individual, cada uno. Esto no pasa, no va a pasar en un momento por reciclar. Si está bueno reciclar, está buenísimo. Pero pasa por no generar. Tenemos que cambiar una cultura. No elegir ciertas cosas, no. Yo sé que es difícil. Tenemos una cultura plástica. Nosotros hace poco, el año pasado, hicimos una ballena con basura, como sale en todos los internet, que sale que limpieza, es una ballena. Sí, la rellenamos con basura. Ahora, cuando quisimos darle forma, no existe la artesanía hoy para trabajar con otros materiales que no sean plásticos. Todo lo solucionás con proletano, con fibra de vidrio. Y así fue que la terminamos. Entonces, para mí fue un aprendizaje, digo, porque queríamos hacer algo contra la generación de basura. Y terminamos generando más. Entonces, me parece que está bueno también el tener claro que la cultura que tenemos, tenemos que cambiar la cabeza, si no, no hay vuelta, ¿no? Claro. Cuando hablamos, perdón, cuando hablamos de cáncer, siempre hablamos del tema de la prevención, agarrarlo a tiempo. ¿Y por qué este tipo de cosas no se agarran a tiempo? Yo creo que los intereses, hay intereses económicos... Porque después se lamenta, ¿no? Después es más caro, evidentemente, que recuperar... A mí cuando plantean, digo, que en otras partes del mundo se han recuperado ríos, sí, pero ¿a qué costo? A costos altísimos. Y creo que en el sur no quedan los... Cuando hay una sobreexplotación de recursos, normalmente los recursos que se generan económicos no quedan acá, ¿no? Entonces, digo, yo creo que tenemos que prevenir, yo creo que en el tema esto del agua, creo que no podemos hacer más... Sí, sí, girar la vista para otro lado. Yo creo que ya no, yo creo que ya es realidad el tema que nos pasó con las cianobacterias. A nosotros cada vez que hay una floración de cianobacterias nos comienzan a aparecer, sobre todo, gaviotas. Gaviotas muy débiles, que no pueden caminar, que no pueden... Entonces, hemos llevado alguna necropsia y da normalmente problemas hepáticos. Una de las cepas de la cianobacteria es problema hepático. Lo que pasa es que, evidentemente, como te decía, estamos muy limitados por los temas económicos para hacer un mayor trabajo. ¿Cómo funciona la...? Es una ONG, como la mayoría de las que trabajan en Uruguay, trabajamos con lo que se puede, se hace lo que se puede, con el aporte de algunos socios, de algunas empresas que no son muchas. En el caso nuestro, nosotros cobramos un bono de colaboración por las visitas y durante el verano, básicamente, eso nos permite, de alguna forma, generar recursos. Pero después, bueno, se reciben escuelas públicas sin ningún tipo de costo y se trabaja todo el año. El problema es que tenemos dos meses para generar. Para todo el año. Y después... ¿Y cómo se compone el equipo? ¿Hay voluntarios? Sí. ¿Son todos voluntarios? No, no hemos podido... Está difícil ir por el presupuestar a alguien. Los veterinarios son voluntarios y después tenemos voluntarios también, personas que vienen desde el exterior, viene mucha gente a hacer pasantías normalmente también. Y sí nos falta gente local normalmente, como que llama la atención más hacia afuera de pronto que tenemos ahora por este momento. Tengo dos argentinas y una chica de Florida trabajando. Hoy decías, vamos a celebrar los 30 años. ¿Celebraremos los 30 años? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo oís? Sí, sí, yo creo que sí. Yo soy optimista. Te digo, ante la posibilidad de un cierre, de un traslado, creo que lo que me di cuenta ahí de que la mayoría de la gente, uno se da cuenta de la edad que tiene, ¿no? Porque la mayoría de la gente que venía y te daba apoyo... Yo venía cuando tenía 5 años. O sea, las mamás que vienen hoy con 30 y algo de años, que vienen con sus chicos porque ellas venían. Entonces, creo que esas 110.000, casi 110.000 firmas que se juntaron, plantearon la necesidad... La necesidad de que se siga y que siga en ese lugar. De que se siga, evidentemente que se mejore. Hemos tenido propuestas políticas, estamos en campañas municipales de transformar en eso en algo educativo y turístico. Yo creo que... Que de hecho ya lo es. Yo creo que en el 2004, 2003, trabajamos con el Ministerio de Turismo y con el MEC, se visitaron más de 100 escuelas en todo Uruguay y el Ministerio de Turismo lo declaró de interés turístico en el 2004. Yo creo que está bueno. Evidentemente que hacerlo con recursos va a potenciarse. Se hizo como se pudo. Entonces, te decía, 110.000 firmas, reconozco que había gente también en contra. Digo, no se le daba... Hasta el momento no le habíamos dado importancia a la imagen. O sea, los animales... Estamos en una zona turística, los animales para recuperarse no necesitan que todo esté pintadito, que el pasto esté cortadito, la jardinería. Bueno, estamos en una zona turística. Hoy por hoy se gastan muchos recursos en mantener la imagen. Pero hemos visto que la respuesta también de los vecinos... Ha sido acá. Ha sido favorable. Ahora con el apoyo de la empresa Campil, decimos hasta una planta de tratamiento, digo, para las aguas que se devuelven de las piscinas, que se devuelven al mar. Porque evidentemente era una preocupación de algunos vecinos. Yo creo que en la zona no hay sañamiento y todo el mundo vierte hacia el mar. Pero bueno, se preocupaban más por lo que pudieran contaminar los animales. Richard, ¿y esas firmas a dónde las llevaron? ¿Qué se está haciendo? Se entregaron a la Intendencia. Y bueno, evidentemente creo que va a llegar el momento ahora, cuando llegan los municipales, de conversar y... Y ver qué pasa. Y ver cómo se encamina. Evidentemente, digo, creo que... Lo decía el tema de la conciencia sobre los plásticos, sobre la azula en el mar. Creo que comienza desde lugares como estos, ¿no? Creo que los chicos, nosotros estamos recibiendo voluntarios a partir de los dos años. Yo creo que en Uruguay, con estas cosas, muchas veces se trata de profesionalizar este trabajo. Yo he participado en los últimos 30 años de los mayores deshaces que han habido en Uruguay y me di cuenta que los profesionales pueden ser los que dan algunas instrucciones. Algunas digo porque la mayoría de las cosas se hacen con sentido común. Cuando no hay recursos, el conocimiento está buenísimo, la tecnología está buenísima, pero si no podés acceder a ella, el sentido común... Y lo que me he dado cuenta es que normalmente el que termina trabajando en esto es la gente común. Son normalmente los chicos de 16 a 22, 23 años que tienen la ilusión esa de salvar al planeta. Toda esa inocencia. De salvar, de salvar. Entonces, muchas veces sé que me he generado en algunos profesionales algo en contra. Sobre todo esto del maternaje. Yo creo que en todas partes del mundo, ayer leía, digo, elefantes marinos viniendo a saludar a su madre adoptiva que los crió. No, digo, el maternaje existe en muchísimos mamíferos que necesitan ese periodo de tiempo en el cual, si no está la madre, la ansiedad oral por no poder mamar genera un estrés, baja de defensas, el animal no termina de madurar su sistema nervioso central. Entonces, alguien que ha tenido un gato sabe que un gatito recién nacido, mama, se te prende de cualquier lado. Bueno, pasa lo mismo con los cachorros. Y evidentemente, bueno, que cachorros recién nacidos que se crían con un ser humano no van a ver al hombre, se van a ir, porque todos se han ido en 30 años, pero no van a ver al hombre como un enemigo. Entonces, bueno, para eso, yo creo que el trabajo no hay que dejar de hacerlo. Lo que hay que hacer es concientizar, se trabajan con las comunidades locales para decir, hoy por hoy, por ejemplo, en el caso del lobo marino, por la cultura del mar es considerar una plaga. Entonces, yo creo que hay que trabajar con las comunidades locales para entender que, bueno, que toda especie tiene un fin en una biodiversidad. De pronto, los que generamos el desbalance normalmente somos nosotros porque las necesidades nuestras, empezando, somos los únicos que tenemos capacidad de acumular, los animales van a tomar lo que necesitan en el momento. Nada más, nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de acumular y la necesidad y avaricia de generar y generar nunca nos alcanza. ¿Cómo cambió el discurso o esa frase que decíamos y que seguimos diciendo queremos dejar un mundo mejor para nuestros hijos? Y vos recién decías, los voluntarios son de 16 a 22 años y parece que el discurso cambiara y el mensaje cambiara diciendo ay, papá, abuelo, nos están encargando, nos vamos a acercar de nosotros. Mirá, yo te decía que tenemos un presidente, que asume ahora, que es amante del mar y, bueno, yo he tenido trabajando a su familia, o sea que espero, estoy seguro que los chicos, entonces espero que de arriba venga un cambio, porque yo creo que esto es Uruguay natural o es Uruguay productivo. Yo creo que las dos versiones no vamos a poder jugar, entonces creo que Uruguay se merece la posibilidad de lo que fue siempre, un país con recursos naturales, conservarlos y disfrutarlos. Si no tenemos una industria que va a sufrir muchísimo, ya lo estamos viendo, ya se vio en México con el tema de las algas, que colapsó una industria turística increíblemente mucho más grande que Uruguay, así que digo, si Uruguay no cuida sus aguas, nos puede pasar lo mismo. Claro, y más un país que depende tanto del turismo, ¿no? Yo creo que tenemos, hoy pues si no tendríamos que cambiar todo, entonces, y también el pequeño territorio que tenemos, digo, creo que una vez que se contamine, creo que ya no se está pasando, pero bueno, creo que todavía es tiempo de cambiar, espero que se tomen las medidas necesarias, evidentemente que no va a ser fácil, pero te sigo insistiendo, creo que es entre todos. Hace unos días un chico vino, estábamos haciendo un mural, con esto de dejar todo lindo, ¿no? Un mural sobre la playa, con plástico, ¿sí? Y vino un chico a trabajar en el mural de Argentina y seguían hacia el Rocha de paseo, y antes dice, me dice, ah, gracias por existir. Entonces, digo, no, digo, me equivoqué, digo, yo creo que si en verdad hubiera impactado ese chiquiense, tendría que haber quedado a trabajar, no es esperar que los demás hagan las cosas. Yo creo que todos tenemos que asumir que tenemos que hacer algo. Y creo que es el momento, es ahora. Estaba leyendo la de Naciones Unidas, más de 11.000 científicos declaran la alerta a nivel climático, a nivel ambiental. Entonces tenemos, y lo venimos desoyendo, ¿no? Por lo menos a nivel gubernamental, el mundo lo viene desoyendo, ¿no? Entonces yo creo que pasó lo que pasó en Australia, lo que está pasando de 20 grados en la Antártida, ¿no? Entonces yo creo que es el momento. Richard, un placer. Nosotros también te queremos agradecer, gracias. Y nos encantaría que marcaras el brindis como cada uno de los invitados, porque te gustaría. No, perdonen que no tengo televisión. Los chicos me rompieron el televisor, este invierno los lobos me tiraron hasta el televisor. Por los lobitos, entonces. Gracias. Gracias, un placer. Gracias, un placer. Nos vamos con Cami, al móvil. Dale, Cami, te escuchamos, te vemos. Gracias. 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 Gracias.